si no va a lavar eso si quiera la vamos ahorita viene el otro cual camarada si esta grande y 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 no y y y y Y ya lo esperen, ya lo esperen. y y para arriba para los otros tortos de mañana ahí está el taladro con el taladro se lo hizo lo voy a ir y lo meto debajo no, porque luego lo van a querer sacar de aquí porque el día que crezca el día que crezca tenemos que sacarlo nada más en las orillas que se pase mucho pedo ahí da si está gruesa la rosa tiene varía tiene varía ahí y no está muy profundo ya se tapó no, esto es lo que tiene de profundidad eso unos 50 metros 50 centímetros No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.